La palabra el diputado José Cano. Gracias, Presidente. En primer lugar, para adherir a los manifestados por los diputados preopinantes, para pedir autorización para insertar y simplemente decir que Miguelillo, un sabio tucumano pensó, en una primera etapa él, López Mañán, el doctor Ruggés, en un área protegida de 200.000 hectáreas. Y la verdad que estamos en parte concretando con la sanción de esta ley, que ya viene del Senado, casi 80.000 hectáreas de área protegida en la Conquija. Y quiero resaltar el trabajo, la tarea del diputado, mandato cumplido, del PJ, Miguel Nacul, que fue una de las primeras visitas que tuve cuando asumí en el Ejecutivo. Y Emiliano Escurra, la gente de Parques Nacionales, la Jefatura de Gabinete, tuvimos una reunión en el despacho del Jefe de Gabinete para discutir la cesión de 11.000 hectáreas de la quebrada del portugués que pertenecían al ejército argentino, y se la cedió para las comunidades a través del relevamiento que hizo el INAI. Y muestra un poco cómo somos capaces en las distintas niveles gubernamentales, el gobierno nacional, el gobierno provincial, el Congreso, la legislatura, independientemente de nuestra filiación política, para concretar proyectos que alguna vez prohombre lo pensaron y que hoy estamos dando un paso más para avanzar en la concreción de estas 80.000 hectáreas de áreas protegidas en una zona que tiene una belleza natural inconmensurable, que seguramente va a significar también para la provincia de Tucumán poder desarrollar fuentes laborales, generar trabajo, el turismo. Si lográramos concretar, como acá también se dijo, la construcción del dique Potro del Clavillo, el dique Naranjal. Así que simplemente felicitar a Miguel porque es un dirigente de Tucumán preocupado por estas cosas y le puso muchísimo empeño en una primera etapa en absoluta soledad. Finalmente tanto golpear puertas se hizo escuchar y podemos entre todos aportar a la concreción de esta ley que sin ningún lugar a dudas no solamente suma a la provincia de Tucumán, sino a toda la región. Gracias, señor diputado.